...a nivel nacional, en la costa, tierra y selva. En materia de pacificación, ya todos ustedes conocen quién fue el único presidente que tuvo los pantalones para acabar con la barbarie senderista y del MRTA. Fue el chino. Amigos, amigas, con respecto al tema de salud, todos ustedes saben quién fue el único presidente que se preocupó verdaderamente por la paz. ¡Chino! ¡Chino! Fue el ingeniero Alberto Fujimori. El chino construyó post-américa, hospitales, así es. El único presidente, amigos, que también apoyó a los programas sociales como son los comedores populares, vaso de leche, el desayuno escolar gratuito fue el ingeniero Alberto Fujimori. Amigos, amigas, para que el gobierno siga haciendo más obras, más apoyo a la gente más necesitada, más humilde del Perú, tenemos que apoyar a Fuerza 2011 con Keiko a la cabeza. Cuando mi hermana Keiko llegue a la presidencia de la República, ella va a trabajar exactamente de la misma manera como trabajó mi padre. Va a trabajar día y noche de manera infatigable a favor de la gente más necesitada y más humilde del Perú. Amigos, amigas, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¡Keiko! 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 ¡A ver, ahorita! ¡A ver, ahorita! ¡No, ya, no, ya! ¡Miro! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver!